hola buenas tardes amigas y amigos seguidores del blog telenovelas en españa mi nombre es maría y un día más les acompaño en esta ocasión para comentar lo sucedido en los capítulos 36 al 50 de la telenovela turca que se emite en nova emanet bueno las personas que escucharon mi primer resumen habrán notado que en mis resúmenes no hablo de la historia de alí kirás y pebum la verdad es que no me interesa mucho esta historia me parece sacada de otra novela y que no pega para nada con lo que es la novela de manet sé que hay un hilo conductor entre ambas historias pero la verdad que bueno por ahora no me interesa así que prefiero dejarla aparte yaman paga la deuda con el casero de seger no quiere que siga trabajando con seguir pero nuevamente seger le rompe los esquejes nadie le pidió que pagara sus deudas sus deudas son suyas y él no puede meterse pero yaman le dice que lo hizo todo por yusuf que a partir de ahora su único trabajo será cuidar a yusuf y la cierra la puerta en la cara pero seger no se queda quieta le dice que le devolverá el dinero poco a poco que no se piense que sus sus para ella es un trabajo no es una niñera es una tía y que no le ponga precio al amor que le tiene a su sobrino porque no lo tiene es el día libre de seger en el restaurante así que pide permiso a yaman para ir con yusuf al parque pero cuando van a salir selim llama seger que tiene un grupo grande en el restaurante y que la necesita así que seger se va con yusuf al restaurante cuando yaman se entera se pone furioso y va por ellos como un toro miura seger pone las cartas sobre la mesa le dice que si lo que le pone tan nervioso es que esté con selim creo que has dado en el clavo pero claro él lo niega ella y su amigo no le importa nada solo yusuf selim llama a yaman y le cita en el puerto va con una pistola cuando llega le dice que si hace daño a seger no dudará en disparar a la cabeza pero yaman enseguida se da cuenta de que la pistola está descargada seger avisada por baris se presenta en el puerto y le pregunta selim si está bien y le echa la bronca a yaman y se va con selim en su coche eso pone a yaman de los nervios y pal se entera de que selim se ha citado en un restaurante con seger parece que le va a pedir matrimonio así que hace que su hermana reserve en el mismo restaurante con los socios británicos de yaman para que los pillen además mancha el vestido de seger y la hace cambiarse y le da un vestido muy elegante de su hermana para que esté muy guapa y yaman se ponga celoso yaman escucha la petición de matrimonio de selim pero se va antes de escuchar la respuesta de seger esta le dice a selim que ella no lo ve así pero selim le dice que lo hace por yusuf que si lo que quiere es la custodia de yusuf casándose con él será más fácil de conseguirla lo siento selim pero la respuesta es un no a pesar de tu engaño y encima le dice que a partir de ahora no volverá a la cafetería prefiere cocinar en casa para que yusuf pase menos tiempo solo seger intenta hablar con yaman pero éste está tan celoso y tan seguro de que seger le dio el sí a selim que no la deja hablar y la trata con muchísima brusquedad como al principio de su relación y le prohíbe ver a yusuf a partir de ahora serán iqbal y suhal las que la cuidarán seger va a ver al médico al amigo de yaman arif para ver si puede averiguar qué le pasa con ella le cuenta que yaman la trata muy bruscamente y no le deja ver a yusuf y no sabe por qué arif le dice que tenga paciencia que yaman se dará cuenta de su error y rectificará le habla de la perla negra y de su valor la ostra se cierra para que no se escape no puede vivir sin ella le dice que algunos hombres tienen miedo a amar otros no saben confiar y otros no saben pedir perdón que cada hombre sabe que es lo que le ha causado esa herida sin saber que ella está y yaman va también al restaurante de arif para calmarse y ahí se encuentran se sientan uno frente al otro y comen sin cruzar palabras ni siquiera miradas la situación es tensa seger no se atreve a hablar arif le ha dicho que tenga paciencia y prefiere esperar a que yaman diga algo pero él no dice nada se levanta y le dice que se va a casa arif le pregunta que por qué la trata así y yaman le dice que ella se va a ir y abandonará yusuf ay madre mía yaman que poco la conoces ella lo haría todo por yusuf incluso aguantar tus torturas y por supuesto no piensa en sí misma ni en el amor arif le pregunta si su enfado es sólo por yusuf o es por sí mismo claro yaman no contesta seger vuelve a intentarlo le dice a yaman que no sabe por qué ha perdido la confianza en ella que ella nunca haría nada que pudiera perjudicar a yusuf que él es su vida y no hay nada más importante para ella que él sólo quiere acompañarlo y verle crecer y que por eso ha tomado una decisión y tiene que ver con su trabajo pero yaman no la deja continuar seger le da unos billetes como parte de la deuda y le dice que ha creado un imperio con esos trozos de papel y ha puesto a todos a sus pies pero que ella no es su súbdita ni su esclava antes muerta y que no permitirá que haga lo mismo con yusuf así que ha decidido que pronto se lo llevará de la mansión yaman le arroja el dinero le dice que se deje de mentiras y que se vaya de su vista yaman da por sentado que seger se va a casar con selim y se llevará a yusuf yaman va a decirle a seger que se irá de la mansión pero ella sola pero escucha una conversación por teléfono con selim en la que seger le dice que no ha cambiado de opinión y que no puede casarse con él que eso es imposible y le ruega que no vuelva a sacarle el tema y que sólo hablarán por trabajo cuando cuelga seger se encuentra a yaman delante suya está claro que ha escuchado la conversación eso parece que ha calmado un poco su mal humor y decide dejar que seger lleve a yusuf al parque por fin seger puede decirle que no volverá al restaurante que cocinará en la mansión y le hará llegar la comida así estará más tiempo con yusuf y a yaman le parece bien la idea yaman lleva a seger y a yusuf al parque y pasan un rato muy bonito los tres juntos tirándose por el tobogán y montándose en los columpios seger le da las gracias a yaman pero éste le dice que no tiene que agradecerle nada respuesta que no parece gustarle mucho a seger como es la frase es de bueno ser agradecidos la gente normal suele hacerle favores a sus seres queridos se ayudan y se cuidan entre ellos cuando seger vuelve a casa sola después de hacer unas compras para cocinar en la mansión para el restaurante de salín los enemigos de yaman la cogen y le piden dos cosas o la matarán que se retire una licitación que han presentado yaman y también sus enemigos y que le pida disculpas en persona lo primero lo hace fácil pero lo de las disculpas ya le dijo a seger que nunca se espere una disculpa de yaman porque él no sabe disculparse le dan 12 horas para pensárselo o la matarán yaman no pega ojo pero cuando yusuf va a su despacho a preguntar por su tía le abraza y le pide que la traiga de vuelta algo se rompe en su interior y abraza a yusuf y le promete que se la traerá de vuelta pero cuando llegan al sitio donde la retenían ella ya no está ahí gurubus llama a yaman y lo cita en un almacén yaman va allí con un gran sufrimiento acaba pidiéndole disculpas todo el sudor en su frente y todo nervioso pero gurubus no le devuelve a seger la ha enterrado viva y yaman tiene que correr para encontrarla antes de que muera yaman consigue dar con el sitio y desentierra la tumba con sus propias manos justo a tiempo seger aún está viva aunque está muy mal chico haberle hecho el boca a boca hombre cuando seger abre los ojos abraza yaman como si fuera cristo resucitado y algo dentro de yaman se estremece a yaman le preocupa que le hayan hecho algo más que le hayan tocado pero seger le dice que no y le ruega que lo deje que no se ponga más en peligro y yaman acepta para que seger se tranquilice yaman le perdona la vida a gurubus pero no antes de que le pida perdón a seger y le prometa que se irá de la ciudad y nunca volverá ariz le dice que sólo hay una respuesta a la pregunta que yaman se está haciendo ahora es un extraño para sí mismo pero este yaman de ahora es mucho más fuerte me hace mucha gracia ver a un tío tan grande como yaman sentado en una mesita y una sillita tan chica como las del restaurante de ariz yaman intenta convencer a ariz de que él no ha cambiado que sólo lo hizo por yusuf ha perdido a su padre y a su madre sólo tiene cinco años y otra muerte le destrozaría no podía hacerle eso a yusuf no era mi orgullo contra su dolor y no se arrepiente de nada seger le dice a yaman que valora muchísimo lo que hizo por ella y le da las gracias por el móvil nuevo que le ha comprado ya que el otro lo perdió el día del secuestro seger le prepara una tortilla yaman menuda tortilla cuatro huevos y todas las verduras de la huerta la verdad es que le queda preciosa muy buena pinta yaman está encantado pero lo echó comino en vez de pimienta tranquila seger si se la va a comer igual y encima el comino es bueno para los gases si ya tiene grandes pesadillas ve como igual empuja a la hermana de seger por las escaleras a propósito para matarla igual intenta hacerle creer que fue sólo un sueño pero esto atormenta al pobre si ya que tiene miedo de que le haga lo mismo a seger y tiene un ataque de ira contra igual acusándola de asesina y rompen media habitación seger y yaman al oír el ruido suben pero no llegan a oír lo que dice sólo repite que yaman debe proteger a seger para que no le pase nada y cual está nerviosita perdida en cualquier momento su secreto puede ser descubierto yaman decide quedarse en casa con silla no lo ve bien y la explicación de cual no le ha convencido van a plantar flores juntos yaman le deja su teléfono para que vea un vídeo de youtube de cómo plantar las flores mientras él atiende una videollamada en el despacho pero sin querer si ya ve las imágenes de cuando enterraron viva seger y de nuevo todo lo ocurrido con la hermana revive en su cabeza si ya sale solo de la casa intentando buscar el cementerio pero se pierde y unos indeseables lo encuentran e intentan robarle el reloj como no se lo deja le dan una apuñalada en el estómago seger y yaman lo buscan desesperados por todos lados pero si ya no aparece así que seger llama a su hermano de sangre que es policía para que les ayude la policía le llama a yaman desde la morgue para que identifique un cuerpo yaman estaba destrozado perdido no sabe qué hacer se quema la mano al intentar arreglar el coche pero ni siquiera siente dolor es como un pajarillo asustado que ha perdido su nido mira seger vulnerable herido pidiendo ayuda bueno en el próximo resumen veremos qué le pasó así ya habrá muerto estará vivo podrán encontrarle se destapará el secreto de la muerte de la hermana de seger como siempre muchas gracias por escuchar nuestros comentarios sobre las novelas turcas que se emiten en españa no 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 no